Información porque hoy hay muchísima. Hace apenas unas horas se reveló la detención de Ángel Cazarrubia Salgado, alias El Mochomo. Es el líder del cártel Guerreros Unidos y uno de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el año 2014. Según las primeras versiones, la detención la habrían ejecutado elementos de la Fiscalía General de la República el pasado 24 de junio en Metepec, Estado de México. El Mochomo ya fue ingresado en el penal federal de máxima seguridad del altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México. Recordemos, y vale la pena hacerlo, que algunos de los detenidos por la entonces PGR, hoy Fiscalía General de la República, aseguran que Cazarrubias fue quien dio la orden de asesinar a los 43 jóvenes de la normal Isidro Burgos cuando viajaban en autobuses, pues supuestamente viajaban entre ellos sicarios del cártel rival, Los Rojos. En el año 2015 se ofreció una recompensa de un millón y medio de pesos a quien brindara información sobre el paradero de El Mochomo. Vamos a hacer un breve recuento sobre la historia de este cártel. Ángel y sus tres hermanos, Mario, Adán y Sidronio, son los fundadores de los Guerreros Unidos. Este cártel surgió en el 2009, tras la fractura del cártel de los Beltrán Leiva. Recordemos que estos tenían control de todo el corredor que va de Acapulco a Cuernavaca. En abril del 2014 fue detenido Mario, Mario Cazarrubias, el sapo guapo, por lo que el liderazgo máximo cayó en su hermano Sidronio, alias El Chino, y en Salomón Pineda Villa o El Molón, quien es además cuñado del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, el lugar donde se llevó a cabo esta detención de los 43 estudiantes. En octubre del mismo año fue detenido El Molón y unos días después Sidronio. Este último fue quien declaró que los 43 estudiantes habían sido quemados la misma noche de la desaparición. Tras la detención del chino, quedó al frente del cártel su hermano Adán, alias El Jitomate. Sin embargo, al año siguiente fue capturado junto con el presidente municipal de Cocula, donde presuntamente estaba este basurero, Erick Ulises Ramírez Crespo. Así es que desde el año 2015, Ángel Cazarrubias fungía como el líder de los Guerreros Unidos. Recordemos que también es señalado, además por sus vínculos con el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, ambos también implicados en el caso de Ayotzinapa.